Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. La voz, a lo mejor ya la encuentran diferente. Me llamo René Sepúlveda, soy el encargado de la unidad técnica de cultura del Centro Cultural La Casona, dependiente de la ilustre municipalidad de Nancagua. Daniel Rivero, el locutor habitual de este programa, en este momento no se encuentra, tenía que hacer algunas diligencias, y vengo en su reemplazo yo, René Sepúlveda. Espero que en este programa conversemos, voy a aprovechar el tiempo de hablar con usted sobre la cartelera cultural, que tenemos algunos temas que son bien importantes de desarrollo en lo local y también en lo, como le dije, en lo local y en lo comunal. Pero para eso, vamos a partir con una canción muy bonita que es Diyapu, y se dice Vuelvo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo, 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 a sanciar mi sed de ti. Vuelvo y la vuelvo a vivir en mi país Traigo en mi equipaje del desierto Amistad fraterna de otros suelos Atravejo penas y desvelos Vuelvo por vivir de nuevo enano Vuelvo, amo, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida, vuelvo Olvidar por el fluido no quiero El amor de miles que tuvieron Vivo, vida, vida, son los misterios Olvidar el triste desconsuelo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo Vuelvo, vida, vuelvo En los aprietos, la justicia de los monumentos, vuelvo, amo, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, y ya vuelvo, a vivir en mi país, vuelvo, vuelvo, a vivir en mi país, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, y ya vuelvo, vuelvo, vuelvo. Bueno, qué lindo tema este di, ya, pues vuelvo. Vamos a conversar, amigos, de la cartelera cultural. Esta cartelera que la tenemos desarrollada, que está muy linda, fue una de las misiones que nos encomendó el señor alcalde, don Eduardo Escanilla, de tener una variada e innovada cartelera para que la gente de Nancagua pueda disfrutar de su atractivo. El 19, este sábado 19, a partir de las 10 horas en la casa, la casona, centro cultural de Nancagua, a las 10 de la mañana vamos a partir con el primer conversatorio. ¿Qué significa un conversatorio? Un conversatorio donde se reúne gente a hablar sobre temas en común. Y en esto particularmente vamos a hablar con los artistas, con los creadores y con los gestores culturales. Los artistas son todos los que son intérpretes, los que son cantantes, los que tienen alguna artesanía. Y los creadores también queremos invitarlos a todos. Queremos invitar a los gestores culturales, a aquellas personas que desarrollan, que apoyan a los artistas, que comúnmente se dan en la junta de vecinos, que hacen alguna iniciativa cultural. A esas personas que se sienten identificadas con el mundo de la cultura, que quieran aportar al desarrollo cultural de Nancagua, los queremos invitar a todos, a cada uno de ustedes, a que vengan al Centro Cultural La Casona mañana sábado 19, a partir de las 10 horas, para que hablemos. Ahí también nosotros como equipo de cultura les vamos a dar a conocer algunos principios básicos que nos mueven, como la diversidad cultural, el respeto y funciones que van a desarrollar el equipo de cultura desde el punto de vista de cómo fomentamos, cómo desarrollamos, cómo auspiciamos el tema cultural, cómo nosotros protegemos a nuestros artistas y también los ayudamos en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque la actividad cultural, propiamente tal, nosotros la dividimos en tres puntos importantes. Una que son los artistas, que son los intérpretes, propiamente tal, de las creaciones. Otros vienen los creadores y en otro espacio están los gestores culturales. ¿Quiénes son los gestores culturales? Aquellas personas que están llamadas a crear los espacios para que el artista se desarrolle. Un espacio cultural puede ser abierto o cerrado, puede ser una plaza, puede ser un teatro, puede ser una sala. Y tenemos que dar la oportunidad a que nuestros artistas se desarrollen. Nancagua tiene esa gran particularidad. Nancagua tiene una diversidad de artistas, tiene música chilena, mexicana, bolero. Hay una diversidad importante. Yo creo que ese es el gran capital humano que hay. Y dentro del capital humano y la importancia que tiene el mundo de la cultura, el señor alcalde, don Eduardo Escanilla, nos pidió al Departamento de Cultura que trabajáramos también el tema de la memoria histórica. Y para eso estamos desarrollando dos grandes temas. Uno que va ligado al tema fotográfico, que el día 26, el Día del Patrimonio Cultural, en la Galería de Arte del Centro Cultural La Casona, vamos a exponer fotografías de Nancagua del 1900 hasta el 1920, donde nosotros vamos a reconstruir nuestra memoria, nuestra identidad, viendo fotografías del pasado. Pero más aún, también, nos dio una misión al Departamento de Cultura, el alcalde, en la cual, cuando hablamos de memoria y identidad local, Nancagua, durante mucho tiempo, gozó de tener un himno comunal. Bueno, es ahí hoy día la gran noticia que va, a partir de este 21 de mayo, en el desfile que se ha desarrollado en la calle principal de Nancagua, se va a interpretar otra vez nuestro himno de Nancagua. Y la particularidad más bonita, solamente habíamos encontrado las voces del coro de antaño que funcionaba en Nancagua, y nuestro encargado del área de las artes de la música, Marcelo Álvarez, que trabaja con nosotros también, en el área de cultura, él hizo la musicalización, por lo tanto, hay una remasterización de esa música de antaño, que solamente teníamos las voces bonitas del coro, y hoy día Marcelo incorporó la música. Entonces, ese trabajo que nos encomendó don Eduardo Canilla, alcalde de la comuna Nancagua, es muy importante desde un punto de vista de la memoria histórica, de cómo nosotros desarrollamos la actividad. Cuando estábamos escuchando la canción de Iyapu, recibí un llamado telefónico de la señora Viviana Ponce. La señora Viviana me pidió dar las gracias al señor alcalde Eduardo Canilla, porque la ayudó en un momento muy difícil, que fue el traslado de una operación de su hija de Santiago, por lo que me comentaba, una operación a las piernas. Estaba muy emocionada, y le traspaso este agradecimiento al alcalde de parte de la señora Viviana. Y bueno, esos son también los servicios y la utilidad pública que presta el municipio. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que tener esa particularidad, esa mirada de servir al otro. Bueno, les comentaba, así que un abrazo también a la señora Viviana, a su familia, y gracias también a usted por dar las gracias en ese sentido, en ese sentido mensaje que me habló por teléfono. Yo les estaba dando a conocer que este 21 de mayo, a partir de las 9 y media de la mañana, ya vamos a contar con lo que va a ser el desfile, así que nos invitamos a la familia de Nancagua que venga ese día a disfrutar de esta bonita ceremonia donde se celebra el combate naval de Iquique de nuestro gran héroe Arturo Prat. Arturo Prat fue profesor, fue abogado, fue un... ¡Ay, hay una historia! Están en un llamado a teléfono. A ver, a ver, aló. Sí, ¿con quién hablo? Señora Viviana, recién la estábamos nombrando en radio. Cuéntenos, ¿usted quería agradecer al señor alcalde? ¡Exacto! ¡Claro! 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 ¿Qué han hecho solamente conmigo y eso, pues agradecerle a todas las personas que se han portado súper bien con mi hija y están siempre preocupados por ella, llamándola para ver cómo sigue su resultado de su operación. Señora Viviana, por nuestra parte, un gran abrazo a usted y cariño para su hija y estaremos al servicio, que bueno, es que eso es lo que nos encomienda el señor alcalde, estar al servicio de la comunidad y cuente con nosotros lo que nos puede ayudar. Así que le transmitiremos los saludos al alcalde, su agradecimiento, aunque yo creo que la está escuchando por la radio y muchas gracias también por nombrar a los funcionarios municipales porque se hace un trabajo notable en ese sentido. Sí, son todos ellos, siempre ellos se juntan y ellos hacen las gestiones y se mueven para allá y para acá y la paciencia de todo ahí, por eso decía, gracias también a la señora Angélica Cornejo y a la señora Angélica Romero que hicieron todos los papeles y se movilizaron para que todo esto funcionara. Muchas gracias señora Viviana por sus palabras y un abrazo, que estén muy bien, saludos a la familia. Muchas gracias, muchas gracias, chao. Bueno, qué lindo también, como decía la señora Viviana, que no solamente de repente llamamos por teléfono para pasar algunas penas, sino también alguna alegría. Así que un abrazo grande para la familia de ella y como les decía, este 21 de mayo nuevamente se lanza el himno de Nancagua, así que con alegría toda la comunidad va a recibir, vamos a repartir ese día el himno para que la gente lo pueda ir cantando. Así que dentro de un hito bien importante que se ha desarrollado este 21 de mayo, va a ser la recuperación de nuestra memoria musical, que podríamos decir que es el himno nacional, que diga el himno de Nancagua. Y con respecto, me conversaba con Sergio, el camarógrafo de la municipalidad, me decía, René, ¿por qué no explica un poco el tema del himno nacional? El himno nacional es una marcha y existen tres tipos, tres himnos nacionales en Chile, que obviamente es el mismo, pero uno es el himno nacional militar, que son con bandas militares, el otro es el sinfónico y el otro es el folclórico. Y el folclórico es el que nos gusta mucho a gran parte de los chilenos, el que va con arpa, guitarra, charango y acordeón. Bueno, les comento también que les decía que el día 19 está la invitación para, en la mañana que nos encontremos en la casa de la, perdón, en el centro cultural La Casona, para que conversemos de cultura y todo lo que nos motiva. Pero ese mismo 19 hay una actividad muy bonita acá en Nancagua, que es en el sector de Pukiyai, que es la fiesta de la chicha. Por lo tanto, queremos apoyarlo y muy probablemente que estemos por allá sacando algunas notas y a la gente de Nancagua, a la gente de los sectores y a las que nos están escuchando, que son fuera de la comuna, los queremos invitar a una actividad muy tradicional, muy linda, que se desarrolla en el sector de Yaquil. Bueno, pasando ese aviso del día 19, que en la mañana tendríamos el conversatorio cultural, en la tarde, es decir, ya a la hora de almuerzo hacia adelante, los invitamos para participar en la fiesta de la chicha en Yaquil. El 21 tenemos el desfile, es decir, nuestra actividad cultural sigue, donde el hito súper importante de este 21 es la recuperación de la memoria musical, donde nosotros vamos a lanzar el himno de Nancagua nuevamente. Ahí es muy importante destacar, porque las palabras de la señora Viviana son interesantes, es importante destacar la labor de los funcionarios municipales y en este sentido, la labor que tuvo el profesional Marcelo Álvarez del Centro Cultural La Casona, porque la parte de remasterizar incorporó la música. Y ese fue un trabajo muy bueno, muy interesante, que ustedes lo van a escuchar ese día. Hay una invitación que también les quiero hacer, como encargado de la Unidad Técnica y Cultura, que es el día 26 de mayo. Quiero que lo graben, el día 26 de mayo, el día 26 y 27, se celebra el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Pero nosotros, como Centro Cultural La Casona, dependiente de la industria municipalidad de Nancagua, tenemos organizado un evento muy lindo que se va a desarrollar en el barrio patrimonial de Nancagua. Cuando hablamos de barrio patrimonial, el barrio comprende la iglesia, la casa parroquial y la casona. ¿Cuál es la invitación? A partir de las 11 de la mañana, nosotros vamos a tener actividades culturales en el sector del barrio patrimonial, donde está la iglesia, nuevamente les digo, la casa parroquial y la casona. En ese jardín grande, que es la plaza, vamos a tener todo lo que son las artesanías local, de calidad, bien bonito. Vamos a tener también algunas entretenciones para los niños, para que las mamás puedan disfrutar de la feria artesanal. Vamos a tener algunos juegos por ahí, algunas animaciones infantiles. Vamos a tener también actividad cultural, con la presentación de algunos charros que van a cantar, conjuntos folclóricos que van a hacer esquinazos. Y tenemos también la idea de poder trabajar con un grupo de baile. Eso va a durar durante toda la tarde. Vamos a tener una armonía de movimiento cultural, música y más el tema artesanía y animación infantil. Y a partir de cuando se empieza a oscurecer como las 8 de la noche, ahí queremos invitar a toda la familia de Nancagua a que venga, porque vamos a hacer un juego de luces. ¿Qué significa eso? Vamos a iluminar todo el barrio patrimonial. Eso que ustedes ven en la moneda, que han visto cuando la moneda se ilumina por la tele, nosotros lo vamos a hacer de una forma más sencilla y vamos a iluminar la iglesia, la casa parroquial y también la casona. Así que los invitamos para que vengan a disfrutar de algo que es una intervención cultural, que la queremos que ustedes miren nuestro barrio, que lo disfruten y cambiemos la mirada, que cuidemos lo nuestro. Ese es el sentido que tiene el patrimonio cultural. Pero esto no se queda solamente en esa actividad. A las 6 de la tarde, en el Centro Cultural La Casona, en la sala de cine, vamos a dar la película El Chacal de Nago el Toro, del director Miguel Litín. Esa película, El Chacal de Nago el Toro, según todos los entendidos que se hubo, de todos los directores, gran parte de los directores, fue catalogada como la mejor película chilena de todos los tiempos. Entonces nosotros, dentro del tema del patrimonio cultural, queremos también hacer un reconocimiento al patrimonio audiovisual. Por lo tanto, a la gente que le gusta el cine, que le gusta ese cinearte, esa mirada, queremos invitarlo a que vaya a presenciar, según los entendidos, la mejor película chilena. Estamos viendo la posibilidad de que pueda venir Don Miguel Litín a hablar sobre la película, pero eso todavía no lo confirmamos. Pero sí, la película El Chacal de Nago el Toro la estaríamos exhibiendo en la sala de cine a partir de las 6 de la tarde. Después, a las 8 de la noche, se va a abrir la galería de arte, donde nosotros vamos a presentar ese mismo día, a las 20 horas, una galería con fotografías de Nancagua del 1900. El equipo técnico del Centro Cultural está haciendo una recopilación de fotografías con algunos vecinos, y en ese sentido es súper interesante porque estamos reconstruyendo historias, estamos trabajando nuestra identidad, estamos trabajando la memoria. Terminada la visita por la galería de fotografías que vamos a tener ese día, el alcalde y el Centro Cultural quiere invitar a la gente a que venga a disfrutar en el salón principal del Centro Cultural La Casona, que estamos dentro del concepto del patrimonio, vamos a tener una noche de bolero. Pero no una noche de bolero común y corriente, sino una noche de bolero en lo particular con teatro. Viene una compañía musical y teatral de Santiago, donde van a dar a conocer, vamos a tener como una noche de boulevard, de encanto, de magia. Así que tenemos todo un encanto ese día del 26 para el Día del Patrimonio. Tenemos, partimos en la mañana con nuestras artesanas, con nuestros folcloristas, vamos a llenar la plaza con niños, con la familia para que disfrute de nuestro barrio patrimonial. A las 6 de la tarde ya vamos a tener lo que es el cine, con la película de Miguel Litín, El Chacal de Nago el Toro. A las 20 horas terminada la película, vamos a dar por inaugurado lo que es la Galería de Arte, con las fotografías de Nancagua del 1900. Y terminaríamos con una noche de boulevard, con una noche mágica, donde vamos a escuchar música de bolero, con esta compañía de música y teatro. ¿Queremos invitar a la gente? Vamos a tener algunas sorpresas cuando escuchemos la música, vamos a hacer algunos regalitos de encanto para que la gente disfrute. Así que a la gente que le guste esa música, que le guste el bolero, que quiera tomarse de la mano con la señora, con el polo, vamos, los invitamos a pasar una noche mágica este día 26 de mayo en el Centro Cultural La Casona. Y durante todo el día del día 26, vamos a tener actividad cultural, folcloristas, música, artesanía, apoyemos a nuestros artistas locales. Tenemos una gran sorpresa, que la vamos a ir dando a conocer quizás la próxima semana, cuando ya concretemos la idea principal de un evento importante que va a ser en apoyo a los artistas locales de Nancagua. Entonces, como les decía, tenemos una variada semana cultural. Partimos con el, es decir, este sábado tenemos el conversatorio, que es súper importante. Los quiero invitar con todo cariño, con todo afecto, a los artistas que se acerquen, a los creadores, a los gestores culturales. Es importante escuchar lo que piensan. Muchas veces decimos, no somos escuchados. Aquí tenemos un espacio importante. Tenemos que trabajar juntos de la mano. La ilustre municipalidad, los servicios que prestamos, el Centro Cultural La Casona. Todos en vía de un desarrollo. Con cultura es posible el desarrollo. Nancagua en acción. Ese es el, cuando hablamos de Nancagua en acción, no solamente es un lema, sino como le damos movilidad al ejercicio del desarrollo. Cuando me tocó llegar a la municipalidad de Nancagua, contratado por el alcalde, él me decía, René, hablar de Nancagua en acción no significa solamente un eslogan. Significa cómo innovamos, cómo nos preocupamos de los vecinos, cómo sacamos la movilidad a trabajar. Y en ese sentido, nosotros en el Departamento de Cultura tenemos que darle movilidad a nuestro ejercicio cultural, a nuestro proceso, a nuestro desarrollo. Las puertas están abiertas para que los artistas se acerquen. Nosotros vamos a trabajar en la gestión, en crear los espacios. Bueno, el día 24, dentro de las actividades culturales que desarrollamos, el 19, como les decía, teníamos el conversatorio. En la tarde, los invitamos a la fiesta de la Chicha en Yaqui. El 21 de mayo, tenemos el desfile y con esa recopilación histórica de la memoria musical, lo que es el himno de Nancagua. Así que, felicitaciones al señor alcalde por esa idea. El día 24, tenemos la red cultural que parte a las 10 de la mañana. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la red cultural? La región de O'Higgins tiene 33 comunas y en cada comuna existe una oficina, una corporación, un centro cultural, un departamento de cultura. Y ese día 24, se reúne, la sede va a ser Nancagua. Nancagua, red de cultura O'Higgins se va a llamar, donde el equipo técnico de Nancagua, liderados también por el señor alcalde, vamos a proponerle a las 33 comunas hacer un plan de trabajo estratégico para postular una idea al consejo regional, que son los cores que ustedes muchas veces postulan a los 2%. Queremos trabajar para que haya una inyección directa de recursos financieros hacia los centros culturales que sean dependientes de los municipios para establecer gestión cultural. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los municipios no tienen, no les alcanzan los recursos para hacer la actividad cultural que quisieran. entonces ese liderazgo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades con el capítulo municipal regional de O'Higgins lo queremos que lo lidere nuestro alcalde y para eso el día 24 tendremos una reunión con todos los encargados de cultura de la región y autoridades que nos puedan acompañar y queremos que nuestros alcaldes, nuestros concejales lideren ese tema en las cuales se los vamos a explicar para que nosotros a través de nuestra gestión liderando el equipo técnico también la planificación estratégica el CORE pueda pronunciarse en un tiempo más antes del fin de año que el próximo año inyecte recursos directos a los departamentos de cultura para hacer gestión cultural y en ese tema estamos es decir estamos trabajando no solamente creando desarrollando fomentando la actividad cultural sino también buscando cómo hacemos las alianzas estratégicas con los auspicios así que súper importante desde el punto de vista de la gestión cultural el día 24 la red de cultura el día 26 de mayo yo les hablaba del día del patrimonio ahí vamos a hablar de nuestro barrio de nuestro barrio patrimonial que es la iglesia la casa la casa de la casa parroquial y nuestra casona queremos invitar a la familia que vengan los niños que cuidemos nuestro espacio cultural tendremos animación infantil para que la mamá pueda disfrutar de la linda artesanía que van a dar nuestras artesanas y artesanos de Nancagua vamos a escuchar nuestra música folclórica con esquinazos con baile y también vamos a tener música mexicana porque es la que también le gusta a nuestra gente a las 6 de la tarde vamos a tener la película como les decía el chacal de Nagualtoro del director Miguel Litín parte de la memoria audiovisual de Chile considerada la mejor la mejor película de todos los tiempos dentro de la cineteca chilena a las 20 horas tenemos la inauguración el señor alcalde va a abrir la inauguración de la galería de fotografía del Nancagua del 1900 terminada esa inauguración ese paseo que nos vamos a dar queremos invitarlo a una noche de encanto una noche mágica para disfrutar del bolero y tendremos sorpresas eso se desarrollará en el salón principal del centro cultural Lacazona entonces 19 de mayo vuelvo a decir tenemos el conversatorio de las 10 hasta las 12 probablemente los invitamos que a esa hora partamos todo el mundo a Jacqueline a disfrutar de la fiesta de la chicha el 21 de mayo que es el día lunes periado se celebra las glorias navales pero también nosotros vamos a celebrar nuestra memoria musical con el himno Nancagua el 24 que es una desde el punto de vista de la gestión cultural vamos a tener la red de cultura región de O'Higgins en nuestro centro cultural Lacazona el día 26 día del patrimonio cultural de Chile vamos acuérdense a iluminar nuestro barrio hacer un juego de colores de la iglesia esa es una actividad preciosa invitamos a toda la familia por lo tanto con cultura es posible el desarrollo y Nancagua en acción agradecer también a la gente que nos escucha de Radio Madrigal Radio Magallani Radio Educativa a toda la gente que hoy día nos está escuchando darle las gracias por darse este tiempo de escuchar las noticias y yo te quiero agradecer también la oportunidad que lamentablemente Daniel no pudo dirigir el programa y hoy día lo tomó Cultura lo tomó el centro cultural Lacazona que queremos que ustedes vayan conociendo tenemos una gran variedad de actividades estamos preparando ya lo que va a ser la temporada de invierno como nosotros hacemos el trabajo cultural bajo techo y en una de esas estamos recopilando información de los gustos de nuestra gente y probablemente volvamos a los días domingos a hacer la matiné para que la familia pueda venir con los niños a ver las películas infantiles y vamos a tener un ciclo de cine interesante actividades probablemente estamos también trabajando finiquitando algunos detalles porque vamos a crear las noches de boulevard que van a ser los días viernes en el teatro municipal en las días de invierno y queremos mantenerlo por una temporada donde escucharemos música más tranquila para que la gente disfrute que tenga un encanto de poder tener un lugar donde salir un lugar donde encontrarse porque muchas veces yo escuchaba ese término que en el teatro no se hace nada nosotros tenemos que romper algunos mitos y algunas formas de la comunicación en el lenguaje porque el lenguaje cuando de repente hace daño les pongo un ejemplo este equipo esta nueva administración cultural llega aproximadamente el 23 de abril y desde ese tiempo se han desarrollado en el teatro municipal de Nancagua el comunal de Cueca se celebró el día del trabajador se celebró la cuenta pública el día de la madre y eventos también de algunos colegios que son del punto de vista cultural nosotros hemos llevado la medida cuantitativa de las participaciones culturales y por el teatro municipal de Nancagua han pasado más de 2.000 personas ¿qué significa eso? que 2.000 personas han tenido la oportunidad de tener actividad cultural y en la casona en nuestro centro cultural todas las salas que son de reuniones sala de cine salones principales biblioteca han pasado más de 800 personas por lo tanto cuantitativamente nosotros podemos decir que hemos tenido un movimiento cultural de más de 2.800 personas entonces cuando nosotros decimos que no se hace nada hay que tener mucho cuidado nosotros le hacemos la invitación con cariño nosotros le hacemos una invitación amable para que ustedes disfruten y que nuestros artistas locales tengan la oportunidad también de participar eso es súper importante de todas las actividades culturales que ha hecho el municipio en el teatro solo han sido un artista que ha sido fuera de la comuna que fue el último el doble de Marco Antonio Sanrique pero lo demás la parrilla artística han sido con artistas locales y la afluencia de público han sido sobre las 2.800 personas entonces habla de calidad que tenemos un buen grupo de artistas y nuestro compromiso desde el punto de vista del centro cultural la casona es apoyarlo fortalecerlo y ayudarlo nosotros tenemos que hacer una alianza estratégica ese fue el compromiso que nos pidió el señor alcalde para trabajar con los artistas con la cultura con el desarrollo patrimonial con la recuperación de la memoria musical con la recuperación de nuestra memoria fotográfica cómo vamos creando identidad a mí me apasiona el tema por mi parte yo estoy muy agradecido de haber llegado a un municipio donde me encontré con un equipo de profesionales en la cual veo las ganas de trabajar yo desde acá les mando un saludo a todos los funcionarios municipales de Nancagua porque sé el compromiso que hay en esta gestión veo también el cariño que se le pone al trabajo y de nuestra área que somos el centro cultural la casona que también está informática están diversos programas que se desarrollan ahí adulto mayor un gran abrazo para todos que la alegría con que trabajamos ya terminando la semana nosotros en el centro cultural seguimos trabajando el sábado seguimos trabajando los domingos porque tenemos que crear espacios culturales cuando la gente descansa cuando nosotros comenzamos a trabajar acá en el equipo de cultura hablábamos lo siguiente nosotros tenemos hora de llegada pero no sabemos la hora de salida porque tenemos que tener presente que tenemos que crear los espacios culturales cuando nuestra gente tenga la posibilidad de descansar nosotros tenemos que crear actividad cultural cuando la gente salga del comercio del trabajo cuando venga llegando del mundo del campo queremos también trabajar lo que es la descentralización cultural ustedes me preguntarán ¿qué es la descentralización cultural? es como nosotros sacamos la actividad cultural que se desarrolla en Nancago y la podemos llevar a Yaquil como la podemos llevar a Kunaco tenemos una gran idea que durante este año crear un centro cultural en Kunaco que sea dependiente del centro cultural en la casona la gran tarea que me encomendó el alcalde para el próximo año es tener las bases los cimientos sólidos para crear la corporación cultural de Nancago entonces cuando nosotros pensamos en cultura con que cultura es posible el desarrollo también tenemos que hablar de la descentralización el primer paso es crear un centro cultural en Nancago y el equipamiento ¿cómo desarrollamos el equipamiento? con nuestras propias actividades que desarrollamos en el tema de la casona nuestros equipos nuestros profesionales tenemos que capacitar el tema de la gestión el próximo mes vamos a realizar dos talleres unos de gestión y liderazgo dedicados a todos los artistas e invitamos también a los presidentes de juntas vecinas invitamos a los dirigentes de club deportivo que vengan a ese a ese seminario que vamos a desarrollar sobre gestión y vamos a desarrollar un segundo taller o seminario que va a tratar de los planes de mejoramiento continuo ¿qué significa eso? ¿cómo nosotros como instituciones culturales como instituciones funcionales como juntas de vecinos podemos desarrollar una actividad pero con un plan de trabajo y eso es lo que vamos a trabajar por lo tanto el centro cultural la casona está abierta no solamente para el desarrollo artístico sino también ser un aporte al desarrollo de la comuna entonces yo les decía tenemos muchas cosas que hacer mucho trabajo y como les hablaba adelante hay que acordarse ese tema cuando nuestras autoridades vayan a los sectores piensen que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del centro cultural en una tarea que nos encomendó alcalde la descentralización cultural no solamente aquí en Nancagua en la comuna urbana sino también como llegamos a los sectores para eso hemos diseñado lo que se llaman las embajadas culturales con nuestro propio artista música vamos a crear una itinerancia cultural por los sectores obviamente fíjense ya estamos trabajando lo que es primavera porque el programa que tenemos de invierno que son los trabajos bajo techo queremos trabajar aprovechar fuertemente nuestros espacios culturales cerrados que es como como el centro cultural la casona y también el teatro pero también en el tema de la centralización en las embajadas culturales y ojo escúchenme los sectores vamos a trabajar de la mano con el departamento de educación donde queremos llegar a los centros general de padres porque sabemos yo de formación soy profesor fui profesor rural durante varios años sé lo que cuesta llevar artistas hacer una actividad bueno el centro cultural la casona en las embajadas culturales recorreremos todos los colegios que son los centros culturales de la comuna y queremos trabajar con los centros de padres obviamente articulados con el departamento de educación donde ellos hagan sus propios están coloquien sus cocinerías y nosotros vamos a ir con una presentación artística así Nancagua crece así fue la tarea que nos pidió el alcalde de centralizar el tema cultural así que bueno a lo mejor espero no estarlo aburriendo y para eso los voy a invitar a escuchar otro tema de este grupo chileno Iyapu que se llama Baila Caporal Nancagua en acción 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 Recibe sin sombras a la gente que trabaja a la fuerza del futuro de una juventud entusiasta Nancagua en acción Nancagua en acción Nancagua en acción Nancagua en acción ¡Gracias! 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 En tus campos y frutales, bajo el techo de tus casas, hay rumor de actividad, que oyen gritos de los niños, y una madre alegre canta, Nancagua en Acción, Nancagua en Acción, Nancagua en Acción. Hoy día dirigido por el Centro Cultural La Casona, y quien habla, René Sepúlveda, les quiero comentar que nos llegó una noticia del Comité Villa Cordillera, donde cita a sus socios a una reunión para este domingo 20 de mayo a las 10.30 horas en la sede de Magallanes, la sede que queda ubicada en calle Manuel Rodríguez 71, se ruega asistencia y puntualidad. Les repito, la reunión del Comité Villa Cordillera de este domingo 20 de mayo a las 10.30 horas en la sede de Magallanes, calle Manuel Rodríguez 71, se ruega asistencia y puntualidad. También un saludo a Magallanes, que va a estar pronto de cumplir un nuevo aniversario, y felicitaciones también por el aporte que hace a la comunidad en el tema de la prestar de las sedes. Les también tengo un mensaje de la biblioteca pública, en la cual aquellos que tienen los libros, por favor, recordad que hay que devolverlos, así que un saludo a esa gente con cariño, pero que se acuerden que hay que devolver los libros. Para mañana vamos a tener un clima despejado, y ¿por qué digo mañana? Porque los queremos invitar a que todos vayan a la fiesta de la chicha de Pukiyai. Pero en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, a los artistas, creadores y gestores culturales, los invitamos al primer conversatorio de que vamos a hablar del desarrollo cultural, del fomento, del auspicio, de lo que esperamos hacer. Así que nosotros los queremos invitar a mañana a participar de este conversatorio, y en la tarde vamos a Pukiyai, a lo que va a ser la fiesta de las chichas. Ahora, vamos a conversar también, yo les decía que el día 21 de mayo invitar a la familia a lo que va a ser el desfile, en honor a nuestras glorias navales, y también muy contento por este gran trabajo que se hizo en la casona, en el Centro Cultural de Nancagua, solicitó del alcalde, que fue la remasterización y aplicar la parte musical al canto del himno de Nancagua. Así que es una sorpresa, ese día 21 de mayo vamos a entregar también el himno impreso, para que ustedes lo puedan tener, y recordarlo a aquellos que se lo saben, el día 21 de mayo, entonces, en el desfile, volvemos a cantar el himno de Nancagua. El 24, desde el punto de vista de la cartelera cultural que hablábamos, tenemos la reunión de la Red O'Higgins, que todos los gestores de la región, de las 33 comunas, se reúnen en nuestro centro cultural, con la finalidad de trabajar y planificar en lo que nosotros queremos conseguir, una inyección directa hacia los centros culturales dependientes del municipio, de los municipios de la región, principalmente hacia la gestión cultural, de una cantidad de dinero que pueda servir para la gestión, eso estamos hablando ya para el próximo año, y eso lo tiene que aprobar el Consejo Regional, pero para tanto tenemos que hacer toda una planificación. Y quien lidera ese tema, el equipo técnico de cultura de la Municipalidad de Nancagua, que vamos a hacer una presentación, y nuestro alcalde, en lo que es el capítulo regional de la Asociación Chilena de Municipalidades. El día 26, queremos trabajar también una invitación abierta a la familia, lo que va a ser el día del patrimonio cultural, vamos a tener animaciones infantiles, vamos a tener nuestros propios cuentacuentos en ese día en la plaza, vamos a tener folclor, música, esquinazo, artesanía, la iluminación del barrio patrimonial con luces de colores, lo que va a ser la iglesia, la casa parroquial y más la casona. A las 6 de la tarde, ese mismo día, tenemos lo que va a ser la película El Chacal de Nahualtoro, del director Miguel Dirín, a las 20 horas, la gran inauguración del Nancagua del 1900, con una recopilación de fotografía, recuperando la memoria, nuestra identidad cultural, nuestra identidad local, y luego terminada esa inauguración de lo que es la galería de fotografía, terminaremos con una noche de boulevard, con una noche de encanto, de música, escuchando boleros, con una compañía que viene de Santiago, que va a ser teatralizar y también música de boleros. Queremos invitarlo a todos, tenemos un gran panorama cultural, y desde acá, desde la radio que se transmite por Radio Madrigal, Radio Magallanes y Radio Educativa, queremos mandarle un gran abrazo a toda la gente que nos escucha, a la familia Nancaguina, a trabajar con energía, porque Nancagua está en acción. La movilidad cultural, la movilidad del desarrollo, se logra todos los días trabajando. Un abrazo grande también a mis colegas, a los funcionarios municipales, que día a día entregan lo mejor de ellos, para que esta gestión salga adelante. Un saludo también a los funcionarios del consultorio, del hospital, al Departamento de Educación, a todos quienes hacemos parte de esta gran empresa, que es la ilustre municipalidad de Nancagua. A nuestros vecinos, estamos al servicio de ustedes, con cariño, con agrado, y las puertas están abiertas del centro cultural, la casona, que es tu casa. La casona es tu casa. Tenemos diferentes salas de reuniones, si alguna vez ustedes se quieren reunir de junta de vecinos, tienen que llamarnos y nosotros programar. Siempre tenemos la mejor voluntad, pero depende de la agenda, de la calendrización de los eventos. Lo mismo sucede con el teatro municipal. No, muchas veces, porque no es que nosotros no queramos prestar las cosas, muy por el contrario, estamos abiertos a trabajar, a trabajar juntos, pero las organizaciones también tienen que organizarse, planificar y trabajar. Y para eso también el próximo mes, como les decía, vamos a hacer un curso de gestión y liderazgo, y también un curso de planificación de planes de mejora continua. Por mi parte, les quiero dar las gracias, espero no haberlos aburrido. Soy René Sepúlveda, jefe técnico de la unidad técnica de cultura del centro cultural La Casona, a nombre del equipo que trabaja ahí, don Germán Muñoz Castillo, que es nuestro jefe de área, jefe de cultura, comunicación y relaciones públicas. Él me encomendó darles un gran saludo, un abrazo, y también de parte del señor alcalde, nuestro compromiso de trabajar juntos, de crecer, de avanzar, de innovar y movilizar. Un abrazo para todos y nos despedimos con un tema de Iyapu, de Intijimani, perdón, la mulata. Un abrazo para todos y nos vemos, recuerden, el 19 en el conversatorio, en la tarde en la fiesta de Jekyll, el 21 el desfile, el 24 la red de cultura, y el 26 el Día del Patrimonio Cultural. Tenemos Agenda Cultural. Un abrazo, un beso para todos. Hasta la vista. Un abrazo, un beso para todos y nos vemos, Ya yo me enteré, búlata, búlata ya sé qué dicen, y yo tengo la narice como nudo descampada, Y fíjate en que tú no eres la nada alta Porque tu boca es bien grande y tú vas a coronar Que yo me entere en un rata Un rata ya sé qué dice Que yo tengo la nariz en como nudo de coronar Y fíjate en que tú no eres la nada alta Que tu boca es bien grande y tú vas a coronar Y fíjate en que tú no eres la nada alta Y fíjate en que tú no eres la nada alta Y fíjate en que tú no eres la nada alta Y fíjate en que tú no eres la nada alta Y fíjate en que tú no eres la nada alta Tanto tres con un cuerpo, tanto tres Tanto tres con mi boca, tanto tres Tanto tres con mis ojos, tanto tres Tanto tres con mi cuerpo, tanto tres Tanto tres con mi cuerpo, tanto tres Tanto tres con mi cuerpo, tanto tres Tanto tres con mi boca, tanto tres Tanto tres con mis ojos, tanto tres Tanto tres con mi cuerpo, tanto tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!